¡Suscríbete al canal! No sé si en este momento se está viendo y escuchando correctamente. Recién los devotos que estaban online me decían que se escuchaba todo entrecortado y después a mí se me cortó directamente la conexión. Así que le pido disculpas a los devotos que ya estuvieron viendo y le pido disculpas también a Chitrak Prabhu y a los organizadores de este grupo de Facebook de Clases en Vivo ISCON Buenos Aires. Le aviso a los organizadores que durante los últimos 15 minutos hice una especie de introducción a la charla de este Baguaguita 7.15. Pero la borré. La borré del grupo porque estaba efectivamente, como me decían los devotos del otro lado, totalmente entrecortado. Así que voy a comenzar de vuelta porque se me cortó a mí mismo la transmisión. No voy a hacer la intro, así que le pido disculpas a quienes se la perdieron. Bueno, otra vez será. Pero hoy tenemos un verso bastante extenso, así que voy a ir directamente a la lectura del día de hoy. Voy a obviar todo lo que pasó durante los últimos 15 minutos y voy a hacer de cuenta que arrancamos de cero. Pero desde la lectura directamente. Hoy nos toca el 7.15 del Baguaguita. Capítulo 7, texto número 15. Ya hice la invocación, aunque no aparece en el video porque fue la parte que se borró. Ya hice toda una presentación, una anticipación, una contextualización de dónde estamos en la lectura de hoy. Que tampoco la van a ver ustedes porque está en la parte que se borró. Pero sí vamos a ir al verso del día de hoy. Y lo único que voy a decir en relación con lo que ya dije, es que el verso del día de hoy es el reverso de ese famoso verso de las cuatro personas que se acercan a Dios. En el texto 7.16 tienen ese famoso verso, ese famoso verso, donde se habla de las cuatro personas que se acercan a Dios. Y ustedes ya saben, es un verso muy, muy famoso, el de los afligidos, los que buscan riquezas, los indagadores y los que buscan conocimiento acerca del absoluto. El 7.16 del Baguaguita, las cuatro personas que se acercan a Dios, un verso muy, muy conocido. Pero hoy, hoy que estamos en el 7.15, vamos a ver el reverso, vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver, no los que se acercan a Dios, vamos a ver los que se alejan de Dios. Aquellas personas que no se acercan a la suprema personalidad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y para no hacerlo demasiado extenso, voy a ir directamente a la lectura. 7.15 del Baguaguita, el sánscrito dice Ahí tenemos entonces el sánscrito, la traducción al castellano de ese verso. Dice lo siguiente Esos herejes que son sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad, y a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento, y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Entonces, como verán, todo lo contrario. Hoy vamos a hablar de los que no se acercan a Dios. Esos herejes que son sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento, y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Así que, de eso vamos a estar charlando el día de hoy. Y es un comentario extenso de Srila Prabhupada, así que voy a dedicarme con mucha tranquilidad a leer este significado muy interesante, significado dado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita, se dice que, por el simple hecho de uno entregarse a los pies del loto de Krishna, la personalidad suprema, se pueden superar las estrictas leyes de la naturaleza material. En este momento surge una pregunta. ¿Cómo es posible que los educados filósofos, científicos, hombres de negocios, administradores y todos los líderes de los hombres ordinarios, no se entreguen a los pies del loto de Krishna, la suprema personalidad de Dios? Mukti, o el librarse de las leyes de la naturaleza material, es algo que los líderes de la humanidad buscan de diferentes maneras y con grandes planes y perseverancia, durante una gran cantidad de años y de nacimientos. Pero si esta liberación se puede lograr por el simple hecho de entregarse a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, entonces, ¿por qué esos líderes inteligentes y muy trabajadores no adoptan este sencillo método? El Gita responde esa pregunta muy francamente. Aquellos líderes de la sociedad que verdaderamente son eruditos, tales como Brahma, Shiva, Kapila, los Kumaras, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Yanaka, Pralat, Bali y, posteriormente, Madhavacharya, Ramanujacharya, Sri Chaitanya y muchos otros, que son fieles filósofos políticos, educadores, científicos, etc., se entregan a los pies del loto de la persona suprema, la autoridad todopoderosa. Aquellos que de hecho no son científicos, filósofos, educadores, administradores, etc., sino que se hacen pasar por tales en aras de un beneficio material, no aceptan el plan o el sendero del Señor Supremo. Ellos no tienen ni idea de Dios. Ellos simplemente elaboran sus propios planes mundanos y, en consecuencia, complican los problemas de la existencia material con sus vanos intentos de resolverlos. Como la energía material, la naturaleza, es muy poderosa, puede resistirse a los planes desautorizados de los ateos y confundir el conocimiento de las comisiones de plañamiento. Los ateos planificadores se describen aquí con la palabra Dushkritna, o herejes. Kriti significa aquel que ha realizado una labor meritoria. El planificador ateo también es a veces muy inteligente y meritorio, ya que cualquier plan gigantesco, bueno o malo, requiere de inteligencia para su ejecución. Pero como la inteligencia del ateo se utiliza indebidamente para contrariar el plan del Señor Supremo, el planificador ateo es llamado Dushkriti, o lo cual indica que su inteligencia y sus esfuerzos están mal dirigidos. En el Gita, se menciona claramente que la energía material actúa por completo bajo la dirección del Señor Supremo. Ella no tiene a una autoridad independiente. Ella actúa como la sombra la cual se mueve siguiendo los movimientos del objeto que la produce. Pero, aún así, la energía material es muy poderosa, y el ateo, debido a su temperamento impío, no puede saber cómo funciona dicha energía, y él tampoco puede conocer el plan del Señor Supremo. Bajo la influencia de la ilusión y de las modalidades de la pasión y de la ignorancia, todos sus planes se ven frustrados, tal como en el caso de Iraña, Kashipú y Rábana, cuyos planes fueron reducidos a polvo, aunque desde el punto de vista material, ambos eran entendidos como científicos, filósofos, administradores y educadores. Estos dushkritinas o herejes son de cuatro tipos diferentes, como se describe a continuación. Uno. Los mudas son aquellos que son sumamente necios, como las muy trabajadoras bestias de carga. Ellos quieren disfrutar por sí solos de los frutos de su labor, y en consecuencia no quieren gastarlos en el Supremo. El típico ejemplo de la bestia de carga es el asno. El asno de esta humilde bestia la hace trabajar mucho. El asno no sabe, en realidad, para quién trabaja tanto día y noche. A él lo satisface el hecho de llenarse el estómago con un poco de heno, dormir un rato con el temor a ser golpeado por su amo, y complacer su apetito sexual a riesgo de ser pateado repetidamente por el sexo opuesto. A veces, el asno recita poesía y habla filosofía, pero sus rebusnos solo molestan a los demás. Esa es la posición del necio trabajador fruitivo, que no sabe para quién debe trabajar. Él no sabe que el karma, la acción, es para yagya, el sacrificio. Aquellos que trabajan mucho día y noche para disipar la carga de deberes que ellos mismos se han creado, muy a menudo dicen que no tienen tiempo para oír hablar de la inmortalidad del ser viviente. Para semejante mudas, las ganancias materiales, que son destructibles, lo son todo en la vida, pese al hecho de que ellos mismos disfrutan únicamente de una muy pequeña fracción del fruto de trabajo. A veces, en aras de la ganancia fruitiva, estos mudas pasan días y noches sin dormir. Y aunque puede que tengan úlceras o indigestión, se satisfacen con muy poca comida. Ellos simplemente están absortos en trabajar duro día y noche por el beneficio de amos ilusorios. Ignorantes de su verdadero amo, los necios trabajadores pierden su valioso tiempo sirviendo a la codicia. Desgraciadamente, ellos nunca se entregan al supremo amo de todos los amos, ni tampoco se toman el tiempo de oír a las fuentes idóneas hablar de él. Al puerco que come excremento no le interesa comer dulces hechos de azúcar y guí. De igual modo, el trabajador necio continuará oyendo incansablemente las noticias que complacen los sentidos y que tratan del vacilante mundo terrenal, pero tendrán muy poco tiempo para oír hablar de la eterna fuerza viviente que mueve el mundo material. 2. Otra clase de Dushkriti o hereje recibe el nombre de Naradama, o lo más bajo de la humanidad. Nara significa ser humano y Adama significa el más bajo de todos. De las 8.400.000 especies distintas de seres vivos, hay 400.000 especies humanas. Entre ellas, hay numerosas formas inferiores de vida humana que son en su mayor parte incivilizadas. Los seres humanos civilizados son aquellos que tienen principios regulados de vida social, política y religioso. Aquellos que están desarrollados social y políticamente, pero que no tienen principios religiosos, se debe considerar que son Naradamas. Y religión, sin Dios, tampoco es religión, porque el principio de seguir principios regulativos religiosos es el de conocer a la verdad suprema y la relación que el hombre tiene con él. En el Gita, la personalidad de Dios afirma claramente que no hay ninguna autoridad por encima de él, y que él es la verdad suprema. La forma civilizada de la vida humana es para que el hombre reviva la perdida conciencia de la relación eterna que tiene con la verdad suprema la personalidad de Dios, Shri Krishna, quien es todopoderoso. Todo aquel que pierde esta oportunidad es clasificado como Naradama. Las escrituras reveladas nos informan que, cuando la criatura se halla en el vientre de la madre, una situación extremadamente incómoda, le ora a Dios pidiéndole ser liberada, y promete adorarlo solo a él en cuanto salga. Orarle a Dios cuando se está en dificultades es un instinto natural de todo ser viviente, porque eternamente está relacionado con Dios. Pero después de ser liberado, el niño olvida las dificultades del nacimiento, y olvida también al que lo liberó, ya que se encuentra influido por maya, la energía ilusoria. Los tutores del niño tienen el deber de revivir la conciencia divina que estos llevan latente. Los diez tipos de ceremonias reformatorias, tales como se estipulan en el Manus Mniti, que es la guía de los principios religiosos, son para revivir el estado de conciencia de Dios en el ámbito del sistema Bar-Nashram. Sin embargo, hoy en día no se sigue estrictamente ningún proceso en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, el 99,9% de la población es Naradama. Cuando toda la población se vuelve Naradama, naturalmente toda su supuesta educación queda nula y sin efecto por la obra de la todopoderosa energía de la naturaleza física. De acuerdo con la pauta del Gita, un hombre erudito es aquel que ve con igualdad de ánimo al erudito brahmana, al perro, a la vaca, al elefante y al come perros. Esa es la visión de un verdadero devoto. Shri Nityananda Prabhu, quien es la encarnación de Dios como maestro divino, liberó a los Naradamas típicos, los hermanos Yagai y Malai, y enseñó cómo el verdadero devoto le confiere su misericordia a los más bajos de los hombres. De modo que el Naradama, a quien la personalidad de Dios condena, puede revivir de nuevo su conciencia espiritual únicamente por la misericordia de un devoto. Frit Chaitanya Mahaprabhu, al propagar el Bhagavad Dharma, o las actividades de los devotos, ha recomendado que la gente oiga de manera sumisa el mensaje de la personalidad de Dios. La esencia de ese mensaje es el Bhagavad Gita. Los más bajos de los seres humanos pueden ser liberados solo por medio de ese sumiso proceso de oír, pero, desgraciadamente, ellos rehúsan incluso prestar oídos a esos mensajes, y ni que hablar de entregarse a la voluntad del Señor Supremo. Los Naradamas, o los más bajos de los hombres, desdeñarán por completo el deber fundamental del ser humano. 3. La siguiente clase de Duskriti se denomina Maya Ya-Parta-Gyana, o aquellas personas cuya erudición ha sido anulada por la influencia de la ilusoria energía material. Ellos son, en su mayoría, sujetos muy instruidos, grandes filósofos, poetas, literatos, científicos, etc. Pero la energía ilusoria los desencamina, a raíz de lo cual desobedecen al Señor Supremo. En la actualidad, hay un gran número de Maya Ya-Parta-Gyana, incluso entre los estudiosos del Bhagavad Gita. En el Gita, en un lenguaje sencillo y claro, se afirma que Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios. No hay nadie que sea igual o superior a él. A él se lo menciona como padre de Brahma, el padre original de todos los seres humanos. En verdad, se dice que Sri Krishna no solo es el padre de Brahma, sino también el padre de todas las especies de vida. Él es la raíz del Brahman impersonal y de Paramatma. La superalma que se halla en cada entidad viviente es su porción plenaria. Él es la fuente de todo y a todo el mundo se le aconseja entregarse a sus pies de loto. Pese a todas esas claras afirmaciones, los Maya Ya-Parta-Gyana se burlan de la personalidad del Señor Supremo y consideran que él es meramente otro ser humano. Ellos no saben que la bienaventurada forma de la vida humana se diseña a imagen y semejanza del eterno y trascendental aspecto del Señor Supremo. Todas las desautorizadas interpretaciones que del Gita hace la clase de Maya Ya-Parta-Gyana, fuera de la jurisdicción del sistema Parampará, no son más que obstáculos en el sendero de la comprensión espiritual. Los engañados intérpretes no se rinden a los pies de loto de Krishna ni tampoco les enseñan a los demás a seguir ese principio. 4. La última clase de Dushriti se denomina Ashurambhavan Ashrita, o aquellos que tienen principios demoníacos. Esa clase es abiertamente atea. Algunos de ellos arguyen que el Señor Supremo jamás puede descender a este mundo material, pero son incapaces de dar alguna razón tangible de que por qué no puede hacerlo. Hay otros que lo subordinan al aspecto impersonal, aunque en el Gita se declara justamente lo opuesto. Por la envidia que le tienen a la suprema personalidad de Dios, el ateo presentará numerosas encarnaciones ilícitas creadas en la fábrica de su cerebro. Esas personas, cuyo principio fundamental en la vida es la de criticar a la suprema personalidad de Dios, no pueden entregarse a los pies de loto de Sri Krishna. Sri Yamunacharya Albandharu, del sur de la India, dijo, Oh Señor mío, las personas que están envueltas en los principios ateos no te pueden conocer, pese a sus cualidades, aspectos y actividades poco comunes, pese a que tu personalidad la confirman todas las escrituras reveladas que se hallan en el plano de la cualidad de la bondad, y pese que a ti te reconocen las famosas autoridades, que son célebres por la profundidad de su conocimiento acerca de la ciencia trascendental, y que están situadas en el plano de las cualidades divinas. Por consiguiente, 1. Las personas sumamente necias, 2. Los más bajos de los hombres, 3. Los engañadores especuladores, y 4. Los ateos profesos, tal como se mencionó antes, nunca se entregan a los pies de loto de la suprema personalidad de Dios, a pesar de todas las recomendaciones de las escrituras y de las autoridades. Om Tat Sat. Bueno, como dije, era un comentario extenso, extenso de Shilapraupad, y lo hemos leído todo, un verso que habla justamente de quienes no se acercan a Dios. Todos conocemos el verso que viene después de este. Hoy estamos con el 7.15, todos conocemos un poco más el 7.16, el del cuatro tipos de personas se acercan a mí. Ustedes saben, los afligidos, los buscadores de riqueza, los buscadores de conocimiento, y quienes buscan a la verdad absoluta, propiamente dicho. Ese verso es un poco más popular, y es, digamos, el ejemplo positivo de quienes se acercan a Dios. Ahora, en este 7.15, hemos tenido todo un desglose de quienes no se acercan a Dios. De quienes no se acercan a Dios. Las personas que, lamentablemente, por su estado de conciencia, no tienen el deseo de hacer yoga o contacto con la verdad suprema, y son las personas sumamente necias, los más bajos de los hombres, los engañadores especuladores, y los ateos profesos, ¿sí? De esa gente está hablando Krishna hoy, en el 7.15 del Bhagavad Gita. Muchas gracias, Sergio. Ahí en los comentarios, aparentemente, en esta segunda vuelta, salió todo muy bien. Francisco, mi reverencia, Sare Krishna, muchas gracias también por comentar. Le pido disculpas a Karina, que estuvo en la versión anterior de esta transmisión, y a cualquier otra persona que pudo haber visto lo anterior y vio lo horrible que salió. Le pido mil, mil disculpas. Hoy tuvimos una transmisión un poco entrecortada, con cierta dificultad, y pido mil disculpas. Gracias a los devotos de Iskón, Buenos Aires. Muchas gracias a Chitrach Prabhu también. Para finalizar, simplemente quería comentar que este es un verso muy importante. Es el reverso de este texto que casi todos conocemos, acerca de las personas que se acercan a Dios. Lamentablemente, distintos estados de conciencia van a tener distintas formas de relacionarse con Dios. Hay personas que tienen un abordaje positivo a la suprema personalidad, y hay personas que, lamentablemente, tienen un abordaje negativo a la suprema personalidad. Todos, de un modo u otro, tenemos una relación con Dios. Lo que propone el Bhagavad Gita, lo que proponen todas las escrituras reveladas del mundo, es que desarrollemos una relación positiva con Dios. Que nuestro yoga, nuestro contacto con la suprema personalidad, con el ser supremo, no sea tóxico, no sea negativo. Pero, a pesar de que esa es la recomendación, descubrimos, al mismo tiempo, que hay personas que no están dispuestas a llevar a cabo esa relación pacífica, amorosa, humilde, de servicio. Los mudas, los necios, los naradamas, las personas más bajas de la humanidad, los maya y aparta, giana, aquellas personas cuya inteligencia ha sido anulada por el efecto de maya, o de la energía material ilusoria, y los asurambhavam ashrita, aquellos que tienen principios demoníacos, o como Prabhupada describe, las personas sumamente necias, los más bajos de los hombres, los engañadores, especuladores, y los ateos profesos, esas personas, lamentablemente, nunca se acercan a Dios. Así que, tarea para el hogar, tengamos la conciencia necesaria para que seamos conscientes de Dios. Para poder tener conciencia de Dios, tenemos que estar en una conciencia especial. No es que cualquier persona espontáneamente es consciente de Dios. Ser consciente de Dios nos obliga, nos impone un trabajo, un ejercicio, y es el de elevar nuestra conciencia hasta una posición donde podamos tener una relación de servicio devocional amoroso con el Ser Supremo. Si no hacemos ese esfuerzo, si no emprendemos esa práctica, si no nos entregamos a ese proceso de yoga, entonces, no se va a dar. Y vamos a caer en alguna de estas categorías de personas que, en vez de acercarse, se alejan de la suprema personalidad. Así que, bueno, voy a detenerme ahí. Ya gasté mucho tiempo de este grupo. Les pido disculpas una vez más a Chitrak Prabhu, a todos los devotos que sostienen ISCON Buenos Aires, tuvimos una primera transmisión fallida, ahora volvimos y creo que lo logramos. La segunda es la vencida en este caso, así que gracias a todos los que están del otro lado, los que estuvieron del otro lado, los que se perdieron la primera parte o los que toleraron incluso la primera parte que salió todo horrible. Muchísimas gracias a todos. Esta ha sido nuestra lectura del día de hoy. Seguimos en contacto y hasta el próximo encuentro. Hare Krishna, Harry Ball.